Pero creo que es el momento de dar un paso al costado, de ver que se encuentren soluciones para salir adelante. El director técnico Willy Coito-Olivera presentó su renuncia en plena conferencia de prensa, tras ser goleado 0-4 por los superchivos. Siempre estoy agradecido con los jugadores, creo que son los verdaderos protagonistas de todo lo que se ha logrado en este tiempo. A veces no se tiene memoria porque se ha logrado muchísimo y ellos son los verdaderos protagonistas y a ellos les debo todo lo que se ha conseguido también. Al club también por haberme dado la oportunidad, pero creo que es momento de dar un paso al costado, de ver que se encuentren soluciones para salir adelante y que la institución vuelva a los primeros lugares. Así que les agradezco a todos y buenas noches para todos. Muy bien, buenas noches. Ya escucharon al profesor Willy que hace unos minutos pues informó que toma la decisión de poner el cargo a disposición. El día de mañana tendremos una reunión con el consejo de administración del club. Donde pues obviamente informaré acerca de la decisión del profesor Willy, a quien también personalmente pues por medio de ustedes públicamente agradezco el esfuerzo que realizó en el club. Con muchos títulos, con muchos títulos, con muchas alegrías, así es el fútbol. Tenemos ahora un partido fundamental dentro de 10 días, un partido internacional, sigue el torneo. Y las decisiones son las decisiones, así que el día de mañana tendremos, como lo repito, reunión del consejo de administración. Donde evaluaremos ya la decisión que tomó y próximamente estaremos informando cuál es la decisión que tomará el consejo de administración. Y como siempre, podremos conocer a los medios. Esa es la información que tenemos hoy. Creo que hablar del partido pues ya definitivamente pasa a segundo plano, a la afición. También pues como siempre en estos casos cuando se dan, pues sé que nuestra decisión es muy exigente. Y obviamente nosotros también básicamente pedimos como siempre una disculpa por esta situación que está pasando en este momento del Club Comunicaciones. Y crean que las decisiones que se toman por siempre van a ser pensando en el beneficio del club. Y como repito, son temas que pasan en el fútbol y vamos a encararlas y vamos a asumirlas como corresponden. Así que muchísimas gracias a todos. No tengo más información que darles. Ya saben ustedes cómo es estos procesos. Y entonces próximamente estaremos informando. Ok. Así que muchísimas gracias a todos y buenas noches.